Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V con like Aquí estamos de vuelta con suscriptores Nos encontramos por aquí, por el puerto Hoy estoy feliz, hoy estoy feliz, si Se va a pedir por, no lo se, estoy feliz Y no se porque tampoco no termino la frase, bueno El caso, estamos aquí en una carrera La cual, que es esto tío Vale, hay que, ué Amigo, what the fuck A ver, a ver, a ver, a ver O sea, hay como una especie de rampa doblada De containers La cual no tiene ningún tipo de sentido, pero oye Que si está ahí será porque el sentido Lo ha querido, bueno, el sentido no, sino Me cago en el, esto pasa cuando pulsa el círculo sin querer ¿Sabes? Vale chicos, va, va, ojo ¿Vale? What the fuck, what the fuck, what the fuck Ojo que llego, ojo que llego Madre, no, llega, llega Parguelita No me lo puedo creer, y me cago aquí parado tío ¿Tú te puedes creer? O sea, me cago en todo ¿Quieres darte la vuelta Parguelita? Nada tío Que me caigo, me la pego, vale chicos O sea, hay que subir por ahí, ¿sabes? Por esa pared lateral Y, ostras Pues parece que va a ser complicadete Aunque tampoco tanto, ahí está a punto de conseguirlo Mira, 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 cogemos por aquí Pim, pam, ahora aquí doblamos Hacia la derecha rápidamente, vamos, vamos Ojo, ojo, lo tengo, ¿eh? Lo tengo No, no, se me va el coche tío, se me cae para abajo Hombre, no se me va a caer para arriba, pues que también se me puede caer para arriba Porque si de repente al mundo se le desactiva La gravedad, pues entonces nos caeríamos para arriba también Pero como eso no va a pasar, pues bueno Vale, ojo porque Vale Se trata de doblar hacia la derecha Pero tampoco tanto Es que claro, si no doblas tanto te caes para arriba ¿Has visto? Eso sí que es caerse para arriba realmente Bueno, da igual El caso es que ¿Se le ha pasado a alguien? Se le acaba de pasar a la gente, tío Se le acaba de pasar la people Se le acaba de pasar la people Eso significa que voy a perder ¿A que sí? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! Vale, lo tengo, lo tengo Soy el mejor del mundo ¡Vamos! ¡Llega por tu papi! Vale, encima no tengo que reaparecer Vale, voy primero, chicos Eso de que se le había pasado a la gente era un mito En realidad era mentira Vale, ahora tenemos que saltar por... ¿Por dónde? ¿Qué es esto? ¿Pero qué dices, loco? Vale, voy bien, voy bien, voy bien Voy bien, voy bien, voy bien Voy bien Ostras, chaval Pero por lo menos he llegado al punto que es lo importante Muy bien Y reviento también la bomba nadega Venga, fiesta ¡Reventemos todo! ¿Por qué? ¡Claro que sí! ¡Fiesta de fuego! Fiesta de fuego Eso es nada más a... ¿Os imagináis a Charmander, a Charizard, todos ahí? ¿En una fiesta? Eso sería la fiesta de fuego, digo yo Vale, ojo Son dos vueltas Son dos vueltas Llevamos 13 puntos de 22 Vale, tenemos que pillar este punto por aquí Si lo pillamos mejor, Dani Madre mía, chaval Menos mal que yo primero Si fuera... Si fuera segundo y... Quedara poco de carrera Y al otro me habría ganado Vale, ojo porque hay que llegar ¿Y cómo quieres que llegue hasta el puente? Vale, sí, yo creo que sí que llego, ¿eh? Sí, madre mía que sí llego ¡Mira, mira! ¡Madre mía que salto más perfecto! ¡Ojo! ¡Uh! Porque me pasa un poco la velocidad Vale, ahora hay que bajar por la... Por la pared y esa Hmm... Interesante La carrera en realidad mola, ¿eh? Está bastante... Bastante... Vale, si saltamos con un poquito más de ímpetu Pues a lo mejor... Si eso llegamos, ¿eh, Dani? Pero... Ya tú, haz lo que tú quieras Vale, chicos, tranquilos Simplemente hay que hacer así ¡Ale, hop! Ahí está... Uy, 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 saltar y... Uy, 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 uy Vale, vale, esto es complicado, ¿eh? Esto, quieras que no Es complicado manejar el coche aquí Vale Nos tenemos que marcar la del trompo Eso cuando la gente se quite Que no, tío, que de aquí yo no puedo salir, macho Uy, 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 uy Se me va a ser más imposible Vale, esto va a ser más complicado de lo que parece Y si intento saltar hacia el punto y... Y ya está, tío O sea, y paso de todo Es decir Si intento hacer así Y ya está No llego, ¿verdad? No, ni de coña Vale, chicos A ver, esto tiene pinta de ser complicadete, ¿eh? Esto tiene pinta de ser complicadete Pero... Lo vamos a conseguir Además son dos vueltas Vale, hacemos así Y claro, es que me caigo ¡Ojo! 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 ¡What the fuck! Vale, no... Me estoy... ¡Madre mía! Me estoy pegando con todo, macho Vale, y no me caigo Pero claro Vale, vale, pero puedo pillar el punto por aquí Vale, perfecto Ok, chicos Por lo menos me he llegado aquí Que era lo que quería mirar ¡Y sorpresa! No, no me tiréis, no me tiréis No me tiréis, por favor Vale, vale, chicos Simplemente subimos por aquí Vale, ahora... Ah, no, no hay que subir Bueno, da igual Yo subo porque soy un chulo Que no, que broma Date la vuelta Ni date la vuelta Bueno, quien dice Alza la vuelta Dice que alza el agua Vale, reaparecemos Reparecemos Y seguimos primeros, ¿eh? La carrera, ¿quieres que no? Es comple... ¡Eh! Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Es complicada la carrera, ¿eh? Las cosas como son Vale, 16 puntos de 22 Ok Pichamos este puntito Cogemos por aquí Vale, vale, vale Tres puntos para el final De la primera vuelta, chicos Lo tenemos hecho Es por aquí ¡Ay, Dios mío! Vale, vale, lo tengo, lo tengo Vale, pues ahora tenemos que hacer La segunda vuelta A ver si lo hacemos mejor Que la anterior Ojo con no pegar ¡Uff! Chaval, casi me la pego Vale, vamos, vamos, vamos Vamos que... A lo mejor nos pueden pillar y todo, ¿eh? Si me he atrancado mucho tiempo ahora Me pillan Pero me da miedo Me lo voy a pasar a la primera, ¿eh? Llámame loco Pero me noto con la confianza De pasármelo a la primera Vale, todos se la van a pegar Si no se la pegan Pues yo ayudo a que se la peguen Vale, hacemos así Pim, pam Ese tío se la pega Muy bien Me deja el camino libre para mí ¡Ay! No, 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 no Me caigo, me caigo, me caigo No he girado lo suficiente, güey Vale, chicos He girado He girado bastante, ¿sabes? Pero tampoco tanto Porque si no te quedas por la derecha O sea, para abajo O sea, ya me entendéis En realidad no me entendéis Pero da igual Vale, mira, hacemos así Vale Y hacemos así Ahí está ¡Ay! No, tío, se me va el coche ahora para arriba ¿Por qué? ¿Por qué te vas para arriba, pinche coche? Vale, chicos No pasa nada, no pasa nada Don't worry Be happy Compañero, te la vas a pegar Te la va... Vale, no, este tío ¿Por qué este hombre corre más que yo Si yo llevo un centón no tuneado Y él lleva un entity sin tunear? No lo entiendo ¡I don't understand nothing! ¡Ojo! No llego, tío ¿En serio? Madre mía, chaval Espérate que al final me pillan Espérate que al final me pillan y todo Vale Aquí tenemos al compañero del entity Venga, gracias por dejarme pasar Es usted muy buena, gente Let's go Let's... Me cago en el coche Este tío que ahora no quiere girar, macho Madre mía, tío De verdad ¿Qué le pasa a mi coche, tío? O sea, ¿qué te ocurre, centornito? ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien, amigos? Vale, chicos Tranquilos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Mira, hacemos así Y ahora giramos a saco Giramos a saco Ahí está, ahí está Eso es lo que voy a hacer, chicos Había que girar Me cago en todo, tío De verdad O sea, es más complicado En realidad es difícil Lo que pasa es que Antes me lo pasé demasiado rápido Vale, chicos Tranquilos Que no pongo el pánico Lo tengo todo controlado Mira, hacemos así Ahí está Giramos a saco Nah, tío Que me la pego Que no, que no puedo, tío De verdad que es imposible Uf Estos son los típicos momentos En los cuales, pues, te rayas Y no sabes cómo pasarte nada O sea, de repente Se te olvida cómo jugar ajena Ojo que voy segundo Ojo que voy segundo Ya decía yo, tío Ya decía yo que al final me la lean, tío Si es que es normal Llevarte aquí media hora, Dani Por favor ¡Vamos! Nah, tío Que no me lo puedo pasar, tío ¿Qué está pasando, tío? En serio Vale Me va grabando un tío Que se llama Miguel El cual No sé dónde está Vale, se lo ha pasado Se lo ha pasado, tío Se lo ha pasado, chicos A la primera El señor Miguel Madre mía, señor Miguel Madre mía, señor ¡Me cago! Tío, que no se pasa el místico a mí Vale, chicos, tranquilo Vale, ya sé cómo hacerlo, ¿vale? Ya sé cómo hacerlo, tranquilo Que no cuento el pánico Que no cuento el pánico Miguel todavía tiene que llegar Espérate ¿Miguel se lo ha pasado? No lo sé, tío Vale, vale Tranquilo, chicos Tranquilo Así Giramos Ahora sí, ¿eh? Ahora no hay excusa, Dani Por Dios Nada, tío Nada, tío Que es imposible Que No sé qué pasa O sea, hay como una atmósfera La cual no me permite pasar Por donde tengo que pasar ¿Sabes? Se llama Se llama la atmósfera Antidani Rep Así se llama, ¿sabes? Me cago en todo, chaval Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Pero, tío, Dani ¿Qué está pasando, tío? Vale, chicos Es que no cuento el pánico Miguel todavía tiene que volver, ¿sabes? Ay, Dios mío De verdad Yo que iba primero tan feliz en la vida Pero ¿qué me ha pasado, tío En esta segunda vuelta, macho? Dani, de verdad ¿Cómo puede ser? Vale, con el rebufo Vamos más rápido de lo normal Ojo, ojo, ojo Nada, tío Que no sé qué pasa Os lo juro, eh Os juro por todo Lo que se menea ahora mismo En el mundo entero Que no sé qué pasa, tío Os lo juro, tío O sea, de repente No sé jugar al pinche GTA Y mira como Ostras Como haya gente ahora Que se ponga en medio Ya es cuando ya lo dejo todo, eh Me cago en la carrera Y me cago en todo, chaval Y me cago también en el señor Miguel Que me va ganando Vale, chicos, tranquilos No pasa nada Le ganaremos al señor Miguel Simplemente hay que ¡Ojo, ojo, ojo! Madre mía Madre mía Madre mía O sea, no preguntéis Nunca jamás en la vida Como lo he conseguido Vale, señor Miguel ¿Dónde está usted? Bueno, espérate que este hombre Me levanta para arriba Muy bien, me parece muy correcto Vale Saltamos Vale, vale, vale Vale, vaya, vaya Saltado que acabo de meter aquí Ok, el señor Miguel Pone que se ha suicidado Señor Miguel, por favor Que no se lo pase, chicos Hay que dar la vuelta rápido, eh Hay que dar la vuelta rápido Ay, Dios mío, ay, Dios mío Vale, ojo porque aquí detrás Tengo el tercero Madre mía Madre mía A ver, la posición segunda La quiero Pero también quiero la primera Pero claro, ya la tercera ni de coña Así que el tercero no me puede ganar en la vida Eso sí Tenemos que pillar al primero Como sea Sí, 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 sí Tenemos que pillar al primero Como sea Vale Señor Miguel Espero que no te lo pases Vale, salíamos a este señor Vamos, vamos, vamos A saco, chicos, a saco, eh A saco, Paco Vale Saltito por aquí Vamos Uy, chaval, vaya a saltar con niño Vale, chico ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uh! Vale, vale, vale Voy primero Voy primero, eh Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Giramos por aquí Vale No, no, no Me pone que voy segundo ¿Por qué me pone que voy segundo? Señor Miguel No, tío, Miguel está ahí Oh, shit Miguel se lo acaba de pasar Miguel ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Miguel, vale, no Voy primero, voy primero Voy primero, chicos Tranquilos Uy, qué susto Creía que el del coche amarillo era Miguel Que se lo había pasado Pero no No se lo ha pasado Vale, chicos Bien, bien, bien Voy primero Y me da a mí que voy a ganar, eh Me faltan tres puntos de control Madre mía, tío Después de todo lo que me ha costado Vale, giramos por aquí Y la meta la tenemos por aquí Madre mía, chaval Lo que me ha costado Esta maldita carrera ¿Dónde está Miguel? ¡Oh, y mira! Si viene por ahí Si viene por ahí, Miguelito ¡Miguelito! 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 ¡Que te gano! Pobre Miguelito, tío Era buena gente O sea, realmente era buena gente Bueno, era Y es buena gente ¿Qué cojones? Bueno, chicos Pues esto ha sido todo La carrera ha estado muy chula O sea, muy original La rampa esa La verdad es que Ha habido un momento La carrera que me ha desesperado Un poquillo Todos lo habéis visto Pero el caso es que A ver, dentro de cada vez Pues ha molado Así que nada Para ese vídeo Dejadme un like Para el vídeo Si ha molado Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!